Un emotiva despedida vivieron Damián de Santo y Malena Ginzburg de Morphe, todos a la mesa. El último día del año fue el último programa para ambos en el programa de cocina de Telefe. Y no faltó la emoción, los voy a extrañar a todos. Les agradezco por este año. Aprendí y me divertí mucho con todos, dijo de Santo, que durante el 2018 estuvo al frente del ciclo junto a Zaira Nara. Newsletters Clarín de lunes a viernes por la tarde. Uno a uno, todos los integrantes fueron dedicándole unas palabras al conductor. Sos uno de esos compañeros de verdad. Pareciera que hace 20 años trabajamos juntos. Me hizo muy bien conducir con vos porque pude relajarme más y desestructurarme un montón. Estoy feliz de haber trabajado con vos. Sos un grosso, le dijo Zaira, con lágrimas en los ojos. Pero el pico de emoción llegó con el encuentro entre D. Santo y Ginzburg. Ambos se dieron un fuerte abrazo y la humorista no pudo evitar el llanto. Me pone triste irme. Quiero agradecer a todos los que nos vieron desde su casa y a toda la gente de Telefe. Aprendí mucho en este programa. Los voy a extrañar un montón, aseguró Malena, que se sumará en 2019 al ciclo radial basta de todo. Metro 95,1, espero poder haber cumplido las expectativas de todos. Me sentí muy cómodo. Y no pude tener una mejor compañera que Zaira. Gracias a la producción, siguió Damián, a puro elogio para todos sus compañeros. Damián de Santo y Malena Ginzburg se despidieron de Morphe y Telefe. Y sobre el final sorprendió con un mensaje para el 2019. Le hizo un pedido a los políticos. Voy a pedir un sueño para el 2019. Necesito políticos que quieran a su pueblo. Políticos que amen su país. Políticos que hagan cosas para los que trabajamos y que todos los días nos levantamos a la mañana para que este país salga adelante. Amennos, porque nosotros seguimos confiando en ustedes, cerró de santo, champán en mano, su ciclo en Morphe. El programa continúa durante el verano en las mañanas de Telefe y en marzo se relanzará con la conducción del chino Leonis, siempre en compañía de Zaira Nara. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!